¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho, de la familia Quintado Suárez! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! ¡Bienvenido a los retados de Boteca, de Popular Pocho! El cantar yo lo disfruto Ay, este folclore es mío Y vine con mucho gusto A cantarle a la Cerrío Y vine con mucho gusto A cantarle a la Cerrío Hoy lo digo con respeto Hoy lo digo con respeto Y lo digo aquí verseando Traje el conjunto completo Hoy al lado de Rolando Se lo dice este cantante Para mí este es un placer Ay, me encanta la mujer Hay que bailar ya pa'lante Uno solo cierra los ojos Y nada más se imagina Ay, que vivan las mujeres Las mujeres divinas Y que viva el cauche Y mi compadre maduro Y no quiero hacerse saber Hoy me siento orgullecido Hay del norte de Santander Dios bendiga en la Cerrío Amén Eso con lo que quiero Ay, el frutín Ay, el frutín Quiero preguntar Quiero preguntar ahora Con el prospecto del caso Que me brinden un aplauso Para el gran Rolando Ochoa Esto le voy a pedir Esto le voy a pedir Esto le voy a pedir Un favor pido de paso Y quiero escuchar un aplauso Y quiero escuchar un aplauso Para el conjunto Y para mí Hoy me siento orgullecido De una manera oportuna Que quiero escuchar una bulla Ay, de todo el Acerrío Y para mí Que quiero escuchar un aplauso Y para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!